Sé que hay biólogos, y hablamos un poquito de biología. No somos los únicos animales interiores. Entonces, a mí me encanta hablar de otros animales porque me maravillo de la capacidad intelectual que tienen estos animales. Son un par de películas. Esta es una película de un cepagopo, un pulpo. Y en películas interesante, ustedes ven esta planta, y ya aparece un pulpo. Estaba ahí todo el tiempo. Entonces vemos, ya van, y es en algún sitio, y vemos que de nuevo trata de camuflar. Y trata de hacerse transparente o no reconocible. Y le quieren otras cosas los ojos para hacerlo. Y vamos a ver qué fue lo que hizo. Entonces, ponemos la película y vemos que este animal... ¿Qué está pasando? Bueno, sí entendemos que volver a empezar. Entonces, ustedes ya lo ven con más claridad. Aquí hay un pulpo que no se ve porque está muy bien camuflado. El pulpo reaparece. Este es un amigo mío que, como es la película, cuando se acercó, el pulpo se dio cuenta que ya no estaba escondido. Entonces, trató de escaparse. Pero cuando se mira al revés, uno ve exactamente cómo es que este animal genera un camuflaje tan perfecto. Y genera un camuflaje que no solamente es de forma y de color, sino que hace hojitas. Es decir, hace una estructura muy similar a la planta en la cual se está escondiendo. Entonces, para mí me parece absolutamente maravilloso. Ahora, a mí también me gusta, como posiblemente a ustedes me gustan las aves, sobre todo los corvidios. Son sumamente inteligentes. Este es un corvidio, es un cuerpo. Aquí hay un espejo. El cuerpo se mete en la jaula a ver qué hace. Entonces, lo que hace es que mira al cuerpo que está en el espejo. Uno dice, bueno, pero ¿será que creen que ese es otro cuerpo? ¿O será que sabe que es él? Entonces, se hace el siguiente experimento. Se le pone un punto amarillo en el cuerpo. Y no puede ver. Y se luego, se luego se corta. Entonces, a ver, jala y le vea. Entonces, va y se mira. Y empieza. Entonces, definitivamente sabe que algo tiene en el cuello que no es él. Y todavía es esperado. Lo que no se lo puede quitar, está pegado. Entonces, primer punto. El animal sabe de su existencia. Y se reconoce en un espejo. Eso es una bestialidad. Entonces, es increíble. Ahora, hay otros experimentos también que se pueden hacer. En este caso, tenemos un tubo. En el tubo hay un balde pequeño con comida. Pero el tubo es tan largo que este animal no alcanza el pico hasta llegar hasta allá. Entonces, se les dan un pedacito de alambre. Estos animales nunca habían hecho lo que van a ver. Entonces, viene otro con el alambre a ver. Ahí saben que hay comida. Y tratan, tratan de jalarlo. Y no, no funciona. Problemas graves. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el problema? Entonces, vamos a ver. Eso es inteligencia. No me vengan con pendejadas que somos los únicos inteligentes. Ese tipo de experimentos son cuatro animales. Cada uno tiene su solución individual. No nacen con esa solución. Pero aún más, es peor. Porque resulta que tenemos casos de animales que les gusta hacer cosas por divertirse. Es sumamente extraño, ¿no? Tal como nosotros. No, no, no se mete. No, no se mete. A ver. Sí, así no le funcionó. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Juegan como jugamos nosotros. Ya vamos a terminar. Bueno. Ahora, ¿somos los únicos animales con cognición? Entonces, aquí se pone una cosa muy peluda. Somos los únicos artistas. O hay otros que no son humanos. Y si eso es verdad, entonces, el arte sí es importante, pero a morir. Porque es una expresión del mundo interno puesta en el mundo externo. Lo cual implica que hay una convivencia, una reconstrucción continua entre el interior y el exterior. A mí me gustan las aves porque son sumamente interesantes. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero antes que todo, queríamos hacer una investigación que hice algunos años y es preguntar, bueno, un tálamo de un pez o una rana o una tortuga o un ave o nosotros son diferentes. Los expuestos son exactamente iguales. Tienen las mismas corrientes, duermen de la misma frecuencia, tienen las mismas frecuencias en cuanto a la generación de imágenes. Todos, los pájaros, las ratas, todo el mundo, todo el mundo a 40 Hz. Y todos sueñan. ¿Cómo saben? Porque lo hemos mirado. Entonces, no somos solamente nosotros, sino es mucho más profundo y, por lo tanto, mucho más interesante. Es la estructura misma de la vida de las cuales estamos hablando. Ustedes, algunos, ya han visto algunas de estas películas, pero a mí me parecen fantásticas. Entonces, ayer hablábamos con Samus de Haka y yo preguntaba, ¿será posible que un ave se mire en el espejo y se reconozca? Había un amigo mío, un neurólogo, en primera fila me dijo, no, verdad. Fantástico, cayó. Bueno, entonces, vemos aquí a este pájaro que está en una caja y está pensando qué será esta vaina, pero en un lado hay un espejo. Entonces, dice, ajá. Entonces, me dicen, ah, ña, 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 ese cree que este es otro pájaro. Entonces, ¿cómo sabemos que se está mirando a sí mismo? Bueno, los experimentos que hicieron estos señores tomaron el pájaro y le pusieron un punto en el pescueso donde no se lo puede ver, de alguna manera. El pico está en un lugar malo. Entonces, ponen este pájaro en la misma caja. A ver qué pasa. Jalele, jalele. No, hombre, qué vaina con esta situación. Siempre pasa lo mismo. Hola, jalele. Jalele, bueno. Entonces, mira, ¿y esta vaina qué es? ¿Qué desespero? Está bueno, no soy yo. A ver, pues me limpio. Sí, jalele, jalele. Qué desgracia todo está ahí, bueno, ¿no? Sí, sabe que se está mirando a sí mismo y sabe que ese punto no va a estar ahí. Ajá. Que son pájaros, pero no son brutos. Y seguimos. Invención de herramientas. Ese señor es un experimento que se lo voy a mostrar ahora. Este es un cuervo que se inventa un gancho, pero esto no se cree, no se vea. Entonces, vamos a mirarlo. Estos son diferentes ganchos hechos por diferentes cuervos. ¿Pero cómo es la situación? Ah, la otra situación es que, además de inventar ganchos, no tengo la película que pensaba que tenía, hacen otras cosas. Como pongamos, la pasan bien. Este pájaro, que no se ve muy bien aquí, está en la punta de un techo, donde hay nieve. Y se consiguió una cosita, se quita, después se puede parar y hacer snowboarding. A ver, muestre la situación. Alele, alele. Esto siempre es sumamente complejo. ¿Qué vaina o la no? No, muestre todavía. Alele, alele, ¿no? A ver, alele. Si está tarde o la es tarde, alele. No. No. No, no, todavía no. Solamente queda tres diapositivas. Esto ya se terminó casi. No lo dejo. No, no, no. Dos veces más. ¿Una vez? No, no. ¿Me conoces a la distracción? Es que el que sabe es el que sabe. Entonces, es un animal investigativo. No, por aquí no es. Que tiene que haber nieve. Ay, ay, ay. Y ese desgraciado pájaro, ¿por qué hace eso? Y dice, ¿qué es que no puedo pasarlo bien? Entonces, es de qué belleza de situación. Y ya se almorzó. No hay nada más que estar solito. Entonces, vamos a, vamos a hacer, ¿no? Fantasión. Y ahí una más y terminamos. Las aves tienen un sentido de la estética. Esa, para mí, es una de aquellas cosas preciosas que es el bau bird, que genera unas arquitecturas preciosas. Cada pájaro tiene su arquitectura. Y no fueron a la escuela de arquitectura. Bueno. Y tiene además colores. No se ve muy bien aquí, pero tiene unos… Entonces, este hace una forma especial y lo pone en azul. El otro lo pone en amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Que son pintores. Tienen un sentido del color. Un sentido de la forma. Y entre mejor sea, mejor le vas con las pájaras. Entonces, no, importante. Este pisco no sirve para nada. ¿A qué ver esa casa tan inmunda que eso? Y los colores, uy. Total, que no somos los únicos.